Hola, yo soy Itzel de La Vega de Naughty Vega, espero que estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy Bueno, pues en el tema del día de hoy le dan calladón de boca a Xochitl Galvez sube muy gallita, muy salsita al Senado de la República a decir, como siempre, cosas para dejar mal al gobierno de Andrés Manuel pero ella no esperaba esta respuesta que le dan y sale chillando la pobrecita Bueno, pues vamos a reproducir el video de lo que ella sale a decir Muchas gracias secretaria, bienvenida a usted y todo su equipo No voy a hablar de su reforma constitucional al sector energético porque esa reforma ya está muerta porque en el fondo no busca un beneficio para los mexicanos lo que busca es que su movimiento se perpetúe en el poder Quieren eliminar la competencia y controlar las tarifas En pocas palabras, eso es un acto autoritario De lo que sí vamos a hablar es de cómo están manipulando la operación del mercado eléctrico para despachar ilegalmente las plantas sucias y caras de la CFE que dañan la salud y la economía de los mexicanos Secretaria, el combustorio mata y ha costado la muerte a miles de mexicanos Han intentado cambiar el orden de despacho para desplazar las energías eólicas y solares que además de limpias, son mucho más baratas por el simple hecho de que son producidas en su mayoría por privados Me queda claro el odio que este gobierno le tiene al sector privado salvo cuando se trata de asignarles contratos de manera preferente a la prima del presidente Felipe Obrador y a su compadre Arturo Quintanillo Para alcanzar este objetivo han hecho varias cosas Uno, cancelaron las subastas donde habían conseguido los precios más bajos de la historia Dos, intentaron cancelar los certificados de energía limpia No lo lograron Ese tema lo podríamos debatir, vale la pena Intentaron cambiar el orden de despacho por medio del acuerdo de confiabilidad del SENACE, el cual da prioridad a las plantas sucias y caras Sobre texto del COVID-19 Cuatro, intentaron nuevamente cambiar el orden de despacho por medio de la política de confiabilidad también conocida como la Ley Nale la cual fue desechada por la Suprema Corte de Justicia Al verse frustrados los intentos anteriores cambiaron la ley de la industria eléctrica sin importarles que esta fuera inconstitucional con el fin de obtener los mismos resultados Dicha ley está detenida por los jueces Aquí está la suspensión Como último recurso, están tratando de cambiar la Constitución La mala noticia para ustedes es que no cuentan con la mayoría calificada No han logrado nada por la vía legal Pero lo que sí están haciendo es manipular y operar de manera ilegal el mercado Usted ha dado instrucciones a la Comisión Reguladora de Energía de cómo actuar La Comisión, la CRE, sólo lo obedece usted porque absolutamente a nadie más El marco regulatorio indica que la CRE debe contar con un monitor independiente del mercado que realice funciones de vigilancia a fin de asegurar el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico mayorista Algo grave descubrieron en el reporte del monitoreo independiente de 2020 que a terminarse el contrato a la fecha la CRE no cuenta con alguien que audite el mercado de manera independiente Eso viola la ley secretaria Le voy a explicar qué es lo grave Mire, también puede ver la gráfica ya Aquí está Cómo el SENACE Con el pretexto de confiabilidad ha despachado una serie de plantas sucias y caras de la CFE asignándolas como plantas fuera de mérito por confiabilidad para que despachen independientemente de sus altos costos En muchas ocasiones, dichas plantas no tendrán que ser despachadas no tendrían que ser despachadas ya que estarían violando la ley Esto es un delito En otros países, manipular el mercado eléctrico se castiga con la cárcel secretaria Aquí está Cómo se ha cambiado el orden del mérito Originalmente pues se despachaban lo saben no voy a quemarme varios minutos y al cambiar el mérito y meter las plantas esto afecta el precio y efectivamente el precio cayó Celebro que usted se sienta a Robin Hood quitarle a los que tienen pero no se lo está dando a los pobres Se lo están quedando o se lo están robando Yo espero que al final de ese exenio Manuel Bartlett no tenga 40 casas Aquí está la gráfica de los precios Fíjese aquí cómo en noviembre de 2019 coincidentemente cuando empezaron a aumentar las unidades de confiabilidad empezaron a caerse los precios del mercado Fíjese cómo las tarifas de CFE se mantuvieron igual No bajaron Si la CFE compró energía más barata ¿Por qué no bajaron las tarifas secretarias? ¿Por qué no han disminuido los subsidios a la CFE? Aquí está la cuarta Vea usted el histórico de subsidios Este año vamos a cerrar con 80 mil millones de pesos en subsidio a la CFE de seguir las proyecciones actuales La CRE tomó la decisión de aplicar su propia metodología aplicar la inflación a las tarifas tal como lo instruyó el presidente en vez de hacerle caso al juez y expedir las tarifas de conformidad a la regulación De hacerlo de esta manera las tarifas eléctricas hubieran bajado de precio Mire secretaria aquí se han dicho varias cosas No voy a entrar a la polémica Primero, las energías renovables no son foquitos de Navidad no son intermitentes Tienen variabilidad que se puede predecir y lo saben porque todas las plantas cumplen con el código de red Dos Por supuesto que hay generación con combustorio 9.6% de la generación es de combustorio en el país Nada más Baja California Sur aporta 46% Tenemos un problema grave En el tema de las hidroeléctricas me encantaría retar al senador para que se duplique la capacidad de hidroeléctricas tendríamos que tener un salto mayor y un mayor flujo de agua Habría que comentar si en Tabasco están dispuestos a inundarse de manera permanente o que las presas que están abajo no tienen suficiente capacidad de generación y no se puede jugar con el agua secretaria voy a usar los minutos que dejó el pan No se puede jugar Sí, claro que los puedo usar Bueno, los voy a usar A ver Atrévase a apagarme el micrófono Pues No te voy a apagar el micrófono Nunca se te ha apagado el micrófono Hay que ser respetuoso con el tiempo de todos por favor, Xochitl Aquí han usado 10 minutos secretario Estoy hablando de un tema técnico y ya llevamos 30 minutos peleando El tema es que no se puede duplicar y me encantaría que hiciera público el contrato que se le asignó esta empresa austriaca Son 900 millones o al menos lo que anunció el presidente Que nos digan públicamente de cuánto va a crecer la capacidad Cuáles centrales hidroeléctricas se van a modificar y de cuánto va a ser el crecimiento Creo que eso sería muy importante Concluyo, presidenta Dígame entonces, secretaria ¿A dónde van a estar? ¿A dónde van estas diferencias? ¿O son tremendamente ineficientes operando una empresa? ¿O alguien se está robando el dinero? No se confunda, secretaria No estoy defendiendo a los privados No todos son criminales Pero si hay privados que han robado y que han dañado Presénteme las pruebas y yo personalmente voy a hacer las denuncias Basta de ese discurso de todos corruptos todos ladrones saquearon al país y no hay una maldita denuncia contra nadie ¿Hasta cuándo van a seguir solapando ustedes a los corruptos? Porque si tienen pruebas suficientes y no las presentan son cómplices ustedes también Si usted no tiene tiempo déme las pruebas yo las presento ¿Qué es grave que pudiendo bajar las tarifas a los mexicanos no lo hagan con el afán de impulsar su perversa reforma energética que nació muerta? Sé que en la Cámara de Diputados le están dando respiración artificial pero mire secretaria aquí en el Senado la vamos a enterrar tenga la certeza que esa reforma como está no beneficia a los mexicanos Concluya por favor senadora Pudieron bajar las tarifas y no lo hacen ¿Por qué? Porque beneficia su discurso Muchas gracias Muchas gracias senadora Xochitl Galvez como siempre ha sido aquí hay respeto a todos y no decir cosas que no son ciertas por favor Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Sánchez Hernández por favor A nadie se le ha apagado el micrófono senadora entonces por favor no diga cosas que no son ciertas a nadie se le ha apagado el micrófono nunca por favor Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Sánchez Hernández Muchas gracias Bueno pues como ya vieron la pobre subió muy gallita muy salsita al senado de la república y terminó bien calladita bien corrida porque pues solo sube a insultar y pues obviamente todos sus argumentos son a base de mentiras y bueno pues lo que no se esperaba la pobre es la respuesta que le dan y bueno vamos a reproducir que nosotros eliminamos la competencia y manejamos las tarifas bueno de acuerdo a la ley al artículo 33 de la ley orgánica de la ley de la administración la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda cada mes tienen que revisar el aumento de las tarifas o sea la CFE no dice esto o sea ellos llegan se hace el cálculo hay una metodología que será diferente a la que antes tenía la otra CRE o el otro gobierno no sé a lo mejor no sé no me metió a la metodología pero sí todos los días estamos en eso si los otros la tenían mal o bien tampoco me voy a meter a discutir eso pero bueno ni estamos eliminando la competencia porque los estamos dejando en un 46 y la supervisión de las tarifas si las hacemos ¿qué contratos? y esta es la segunda vez que aquí en esta soberanía lo voy a decir usted mencionó el contrato de la prima del presidente y de mi compadre primero por ley ni siquiera ellos están obligados a no participar primero sobre el contrato de la familiar o de la prima se cancelaron los de Pemex ahí están y sobre lo de mi compadre que no tiene por qué no participar no tiene ningún contrato en dos bocas y desde hace un año le entregué al senador Julen el acta constitutiva de la empresa donde dicen y él es un ciudadano común que aquí todos los senadores deben de cuidar y representar a los ciudadanos comunes y cuando se dice mentiras o difaman a un ciudadano el que sea el que sea se incurre en una irresponsabilidad representativa y este es el caso por segunda ocasión por un golpeteo político está bien aquí estoy yo aquí están los funcionarios pero un ciudadano que no tiene ningún contrato en la refinería porque es la segunda vez entonces yo aquí yo esperaría no por mí yo todos los días salgo y doy cara pero por el ciudadano pues ojalá una disculpa para él mínimo pero bueno la CRE que yo mando en la CRE yo todos los días hablo con la CRE todos los días ahí está el ingeniero Mench porque la planeación de acuerdo a la reforma energética del 2013 que ustedes o que se hizo aquí en el Senado la planeación quedó en la Secretaría de Energía la planeación del sector y los permisos en la CRE y entonces eso de que tú eras autónomo y no hables y no veas pues la CRE dijo ok ahí van los permisos un día sí y otro también fuera de la planeación y hoy tenemos excesos de permisos excesos de abastecimiento de almacenamiento tenemos un desbalance energético que en eso estamos trabajando todos los días entonces sí, sí hablo con la CRE todos los días los que despachan el Senace aquí mostró usted una gráfica de un despacho que no sé si corresponde o no porque no lo voy a poner en duda nada más que no se despachan energías sucias las primeras que se despachan se despachan las hidroeléctricas y están peleando las de los intermitentes porque son intermitentes la solar y la eólica a que se les despache ellos primero eso es todo y nosotros que decimos oye tenemos más flujo constante de hidro eso operativamente nos conviene y entonces salieron y dijeron que eran más caras mienten y no la senadora porque allá han de haber pasado los datos mienten está bien mienten se despacha todos los días y se les paga se les paga como las más caras porque es un mercado perverso pero bueno el contrato de la empresa austriaca tenemos un contrato con una empresa austriaca son las nuevas sí sí así es si se hizo una licitación que se tardó por cierto meses porque son dudas preguntas iban y venían y efectivamente fue una licitación pública entonces pues no no hay problema ahí denuncias con privados esto está muy bien perdón si del 10% de las hidros va el 10% son 10% de las hidros después de la rehabilitación si es lo que da el factor de planta llevándolas las hidros a la máxima porque las teníamos tiradas y atraíamos 8% de hidros y las hidros te pueden dar 22% y si les damos más nos pueden llegar hasta yo ya había dicho 28% pero pues a lo mejor hasta 30% o sea las hidros son fabulosas denuncias para denunciar a privados en lugar de que les estemos diciendo si la CFE la CFE ha puesto denuncias denuncias a varios que tenía ahí privados por pues por sometimiento mal manejo corrupción etcétera si ya está denunciada lo de autoabasto entonces si si hay denuncias si lo tiene la CFE y sobre esto le voy a decir los juicios de amparo los que yo mencioné sobre todo los que me llegaron incrementaron 3 mil 825 de los cuales de la ley de la industria eléctrica y de la ley de hidrocarburos porque iban los dos todos los hemos ganado y que ya se logramos que se levantara la suspensión por los colegiados y aún así hubo juzgados que se están negando dos juzgados que los tenemos bien identificados pero pues ya los ganamos y ya levantamos la suspensión todo esto porque ese es el trabajo que hemos tenido que hacer y no importa para eso estoy esa es la función y también bueno maestra gloria senadora de mi querido veracruz el etano de quién es de quién será esta terminal esta terminal es privada aquí viene el tema en el 2010 cuando estaba el presidente calderón decidió que el etano se lo iba a entregar a unos privados en ese momento eran 66 mil barriles de etano se les dijo no hay van a dejar a los complejos petroquímicos sin etano que es la materia prima dijeron que no porque era un negocio de un privado a precios bajos y a precios fáciles pues efectivamente 10 años después vemos que no hay suficiente etano pero ya está ahí etileno 21 que es brass kenidesa y ya tenemos ahí los complejos y qué hacemos Pemex entró en una negociación muy fuerte también más de un año logró el contrato que tenían modificarlo en lugar de darles 66 mil barriles le van a dar 30 mil barriles una cosa así modificaron la fórmula del precio porque era una fórmula que le pegaba mucho a Pemex pero aún así pues lo sustancial seguía igual nos falta etano entonces esta empresa IDESA dijo a ver yo hago la terminal yo hago la terminal para que poder traer etano y del etano nosotros lo vamos a a circular en el anillo del etano es un ducto para que me llegue a mí todo el etano y yo pueda producir y si también a Pemex le falta que también pueda Pemex servir y pues bueno pues Ochi Galvez no contaba con la astucia de esta de esta respuesta que le iban a dar verdad y mientras la pobre no le dio tiempo de decir ni pío la dejaron calladita la dejaron en vergüenza salió chillando la pobrecita y bueno pues aquí la vemos haciendo espectáculo como siempre las del pan lo único que saben hacer es pues pelear y hacer show y espectáculo y bueno señores esto es todo por el día de hoy no olviden darle me gusta a mi video síganme en mis redes sociales sigan viendo mis videos gracias hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!